El proyecto del Ministerio es una justicia para la reconciliación, para garantizar la convivencia armónica de los ciudadanos, que es especialmente sensible en una época en la que estamos intentando abandonar 50 años de violencia en el país. Esa justicia puede ser reformada, debe ser reformada en muchos aspectos. El problema de la administración de justicia, el problema que ha impactado negativamente la administración de justicia no es uno solo. Realmente son muchas las razones que han llevado a que en las más recientes encuestas una proporción de ciudadanos cercana al 70% desconfíen de la administración de justicia. Entonces, si son muchas las causas que han llevado a esa pérdida de confianza en la administración de justicia, es relativamente claro que las soluciones tienen que ser también varias, porque el problema, insisto, no es uno solo. Hay en el Congreso, lo saben ustedes, un proyecto de reforma institucional que afecta a la justicia puntualmente algunos aspectos de la administración de justicia, como por ejemplo la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Pero aparte de esa reforma de carácter institucional, el Ministerio de Justicia quiere proponer proyectos que ataquen problemas puntuales del funcionamiento de la administración de justicia, que son los que directamente afectan al ciudadano. La suma de todos esos proyectos que se van a presentar y que vamos a anunciar hoy, es lo que va a permitir la gran reforma a la justicia, que es una reforma orientada fundamentalmente a mejorar la interrelación entre el ciudadano y la administración de justicia. O sea, que esa percepción de no funcionamiento de la administración de justicia que tiene el ciudadano mejore positivamente. Esos proyectos, que son en total 26 proyectos, requieren algunos una reforma legal, presentación de proyectos de ley de naturaleza muy puntual y la mayoría de ellos no requieren ni reforma constitucional ni reforma legal. Son proyectos, la mayoría, que están orientados a mejorar la administración y la gestión de la administración de justicia. Eso explica en buena parte que adicionalmente a un viceministro de una sólida formación jurídica y muchísima experiencia en el ámbito jurídico como el doctor Miguel Samper, tengamos ahora la doctora Ana María Ramos, cuya formación es básicamente de ingeniera industrial. Es una persona que nos va a ayudar mucho en el desarrollo de estos proyectos de gestión judicial de la mano, por supuesto, del viceministro Samper. Esos proyectos o el desarrollo de esos proyectos va a requerir la colaboración o el trabajo conjunto con otros ministerios, con entes de control como la Fiscalía, la Contraloría o la Procuraduría. Va a requerir la participación de entes territoriales como gobernaciones y alcaldías y, por supuesto, la colaboración de toda la ciudadanía, porque reformar la justicia no es un problema exclusivo del Ministerio de Justicia. Es un trabajo grande, complejo, que requiere la participación no sólo de diversas instituciones del Estado, sino de todos los ciudadanos. La puesta en marcha de esos proyectos va a estar a cargo de gerentes dentro del Ministerio de Justicia, dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, se van a designar gerentes que estén al mando de cada uno de esos proyectos para que los impulsen y para que los desarrollen dentro de los tiempos que están previstos. Internamente, el Ministerio de Justicia, con la colaboración de la Gobernación del Tolima, va a poner en funcionamiento un programa de seguimiento de proyectos que tiene una doble función. Primero, va a permitir que el Ministerio de Justicia internamente haga un seguimiento puntual del avance de los proyectos, pero además va a cumplir una segunda función y es que ese programa de seguimiento de proyectos va a estar en la página web del Ministerio y va a ser de acceso libre al público, de tal manera que cualquier persona va a poder verificar el estado de desarrollo de cada uno de esos proyectos que se están proponiendo. Los proyectos los hemos dividido en tres grandes grupos. Tienen ustedes o recibirán una infografía en la que van a ver que las tres grandes líneas de los proyectos son acceso a la justicia, servicios y convivencia. En estos tres elementos, grandes elementos, acceso, servicios y convivencia, están agrupados los 26 proyectos. Vamos a referirnos solamente a los principales de ellos en esta reunión. En lo que tiene que ver con acceso a la justicia, por ejemplo, vamos a potencializar, vamos a mejorar un instrumento que se viene utilizando ya desde hace algunos años en Colombia que son las casas de justicia. Las casas de justicia son una forma muy simple de acercar la justicia al ciudadano. ¿Por qué? Porque son casas que están muy cerca de donde ocurren los conflictos sociales y están en capacidad de resolverlos. Hoy en día hay 88 en el país. La idea es hacer un pequeño rediseño y ajuste de las casas de justicia y relanzar el programa. En esas casas de justicia debe haber una gran coordinación de las instituciones que la integran, pero sobre todo es muy importante que su construcción y puesta en funcionamiento tenga relación con el entorno en el que van a funcionar. No hay unas casas de justicia de modelo único para todas las regiones del país. Lo primero que hay que hacer es determinar en cada zona cuál es la problemática que se tiene y frente a esa problemática construir casas de justicia que sean adecuadas para resolver esa problemática. Eso desde luego supone articulación de las distintas instituciones que van a formar parte de las casas de justicia. En esas casas de justicia funcionan hoy en día, por ejemplo, jueces de descongestión. Esos jueces de descongestión como figura general también van a ser sometidos a una revisión. Todos sabemos que hoy en día son jueces que se crearon con la pretensión de ejercer funciones temporales, pero que poco a poco se han ido prorrogando sus funciones. La idea es hacer una revisión del funcionamiento de esos jueces de descongestión. Lo vamos a hacer con un piloto que se llevará a cabo de la mano del Consejo de Estado para determinar cuál sería la forma más eficiente de funcionamiento de un despacho judicial y con base en el resultado de ese piloto poder determinar cuántos de esos jueces de descongestión pueden ir incorporándose paulatinamente a la nómina permanente de la administración de justicia y en cuáles lugares hacen más falta. Aparte de las casas de justicia que son un primer nivel de producción de problemas muy cerca del ciudadano, vamos a trabajar de la mano de la Fiscalía en la desconcentración de las unidades de reacción inmediata. El principio es un principio similar al que se tiene con las casas de justicia. Se trata de revisar cuál es la problemática de la delincuencia con fundamento en las necesidades de la zona crear unidades de reacción inmediata que estén cerca del ciudadano. Hoy en día el 72% de las personas dicen que no denuncian los delitos de los que son víctimas y suelen invocar como razón para esa facilidad o como razón es dos. Una, que es muy demorado presentar una denuncia y que los trámites para presentarla son muy complicados. En buena parte son demorados los trámites para formular una denuncia por la lejanía de la punidad de reacción inmediata. Por eso es importante crear unidad cerca de los ciudadanos para que puedan poner los hechos deliciosos en conocimiento de las autoridades. Y también es importante desde luego el uso de tecnología que le permita a los ciudadanos facilitar la presentación de denuncias. Dentro de estas iniciativas o proyectos de acceso a la justicia vamos con la ayuda de la Fiscalía a crear unas unidades especializadas tanto en investigación, cuerpo técnico de investigación como de fiscales, dedicadas de manera exclusiva a la investigación de delitos contra la vida de jueces, fiscales y policías. El propósito es blindar a jueces, fiscales y policías contra atentados del crimen. Uno de ellos es objeto de un atentado contra su vida, el Estado reaccione de la manera más rápida y eficiente posible, que muy rápidamente identifiquemos los responsables de esos hechos y sean ejemplarmente sancionados. Con eso lo que buscamos, repito, es darle fortaleza a los funcionarios judiciales para que tengan la tranquilidad de adelantar las demás investigaciones, su trabajo de jueces sin el temor a ser objeto de atentados contra su vida por parte del crimen.